Tiene un sabor muy especial porque a los últimos dos que echas te cuentas pendientes y te puedes topar con un tercero en la gran fila. Mira, vieron ustedes la calidad de todos los ocho que estábamos en el torneo. Jóvenes con hambre de triunfo, consagrados como volador, grandes rivales como Flip Gordon. Pero una vez más, está demostrando Ángel de Oro que sigue con hambre. Acabo de cumplir 16 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre, 18 como luchador y sigo con las mismas ganas, con la misma hambre de triunfar. Y eso hoy quedó demostrado. No quiere decir que Ángel de Oro sea mejor, pero hoy me preparé mejor y supe emplear la mejor estrategia, hacer caer en confianza a mis rivales y aniquilarlos. Y para dar el siguiente paso, ya está el primer boleto, ahora esperar al segundo finalista y con las ganas de convertirme en el segundo luchador que tiene la leyenda azul y la leyenda de plata. Ese es mi objetivo ahorita y no voy a descansar, no voy a quitar el dedo del renglón. Y esta semana siempre estoy preparado para la ocasión, siempre, todo el tiempo desde que yo soy luchador profesional. Todos los días me sigo preparando, pero esta semana hay que afinar detalles para esperar al próximo finalista. Se lo dijeron ahí en el cuadrilátero, ¿no? También en esta primera detalle en contra de Flip Gordon. Sí, las rencillas se señalaron por ahí la cabellera. Mira, con Flip Gordon ya tengo cuentas pendientes, ya me fracturó la nariz, nos hemos dado con todo, marcas de guerra, Flip Gordon lo traigo en la mira. Y él se siente muy agrandado porque la gente mexicana lo arropa, pero Flip te demostré que estás en mi casa con volador, pues qué te digo, ¿no? Pedir una revancha por las cabelleras sería como no saber perder, ya fue mejor que yo en el 90 aniversario, ya me ganó, pero mira, cómo da vueltas la vida. Hoy le estoy ganando el boleto a un torneo muy importante como lo de la Llena de Plata. ¿Cómo son estos torneos para ti, Angel de Oro? A diferencia de otros en la mayoría de torneos cibernéticos. Aquí son prácticamente para ganar, avanzar a la final, son tres luchas las que estuviste esa noche. Sí, mira, la verdad es un torneo muy cansado, la verdad. Desde la primera lucha con Brillante, que es un muchacho que viene empujando con todo, desde ahí supe del hambre que tienen los jóvenes de destacar, de buscar un lugar así como yo la tenía y la sigo teniendo. Probé el poderío de Flip Gordon también, que la verdad ustedes vieron lo complicado que es. La gente dirá, ay, fue un chispazo, fue un golpe de suerte. No, esto es estrategia, esto es preparación y sobre todo resistencia, porque si ustedes ven las luchas, todo lo que resistí, todo lo que aguanté para llegar a esta final. ¿Quién te gusta para la final? Híjole, pues mira, sin desmeritar a ninguno, la verdad me gustaría con el Príncipe de Plata de Oro, ya que está de aniversario, pues me gustaría por ahí bajarle los hombros a su fiesta. Pero el que sea, el que sea, así como yo, la semana que entra, tiene que tener la resistencia, la mejor estrategia para poder ganarse segundo boleto y así enfrentarse con alguien que tiene el nombre de ganar a Leyenda de Plata. Y muchas otras cosas más, como lo es el joven, el luchador, ya no soy joven, no, pero el luchador de 24 kilates, Ángel de Oro. ¿El de Oro se va a bañar de plata? Esperemos, esperemos que, te lo juro que ansío tener ese, está en la sala de casa de todos ustedes, entre muchos otros trofeos con toda la modestia del mundo, aparte está la Leyenda Azul en un lugar muy especial. Imagínate tener los dos, la Leyenda Azul y la Leyenda de Plata. Sería para mí un objetivo, un logro de tantos que se ha trazado Ángel de Oro y los ha conseguido. Esperemos que la siguiente de esta semana, a la siguiente, con el finalista que quede, te lo juro que voy a dejar todo y voy a morir en la rabia por ese trofeo. Si te llevas el trofeo, Ángel de Oro, ¿ya se valdría, así como el cabernario es el rey de los manos a mano? ¿Tú serías el rey de los torneos? Ya se me quité. Puede ser el rey de los torneos, pero si vamos a manos a manos, cabernario, no se te olvide, desde el año pasado y todo este año, el que ha tenido más manos a manos es Ángel de Oro. En su mayoría, he ganado. Y el rey de los torneos puede ser, porque también Volador lo es. Volador ha tenido también, igual que yo, tres reyes del aire. Ha ganado Copa Dinastías, ha ganado Copa Junior VIP, los mismos que tiene Ángel de Oro. Ángel de Oro tiene, entre muchos otros, Forjan Ídolo, la Copa Alconsuliano, Copa Junior VIP, entre otros que la verdad ahorita ya son bastantes, gracias a mi preparación, que se me están olvidando. Pero sí puede ser que Ángel de Oro se convierta en el rey de los torneos. Ángel, poco a poco va la cabellera creciendo. ¿Crees que se ha un poquito precipitado ya empezar a pensar en apostarla nuevamente en septiembre, en el aniversario? Sin duda, mira, yo creo que es muy pronto. La verdad es muy pronto. Hay que dejar descansar ya a los rivales, porque mira, Ángel de Oro en sí, desde que perdió la máscara en el 2018, 2019 fue las cabelleras contra Terrible y Véster del Rey. Después estuve otra vez en homenaje a dos leyendas, apostando la cabellera con Rocky Romero, Oráculo, Volador. El siguiente aniversario fue cuando perdí la cabellera. Entonces he encabezado las últimas fechas importantes, tanto dos leyendas como aniversario. Entonces hay que esperar un poco, ya perdí la cabellera. Yo sé que a varios les interesa, pero hay que dejarla que crezca un poco más. Y yo encantado de la vida de volver a apostar, porque si ustedes se acuerdan, a los Chávez nunca les ha temblado la mano para firmar un contrato. Yo soy de los que habla y adentro digo, a ver, está el contrato. Es por eso que he ganado y es por eso que he perdido. Así como he ganado cabelleras, he ganado máscaras, me ha tocado perder. Ya perdí la máscara, ya perdí la cabellera. Pero eso no es más que levantarte. Tú pierdes y lo primero que tienes que hacer es levantarte. Yo al siguiente día estaba de pie, no tenía cabellera, pero despertaron a un monstruo, despertaron a un gran luchador que se prepara todos los días. Y mira cómo da vueltas la vida. Hoy me está premiando con el primer boleto. Y esperemos que así le quiero dar la vuelta por completo a la página. Cuando perdí la cabellera, consagrame con esta leyenda de plata. Muchísimas gracias. Gracias.